Meridiano Televisión presenta nombre de Yamaha Venemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela La gente que sabe, usa Valvoline Somos Repuestos Oro Valor Y es que ahora tu futuro está a la vuelta de la esquina Repuestos y accesorios para motocicletas Britannic El repuesto genuino, reconozcalo por el empaque amarillo Lubricantes Ultra Look que nada te detenga Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada Con Pirelli, tú tienes el control Hoy en Moto Action nos vamos a Turagua para el cierre de la temporada 2011 Campeonato Nacional Aifen de Moto Velocidad Ante todo le damos las gracias a Moto Action por cubrir la valia del Campeonato Nacional de Moto Velocidad en su última fecha Estamos muy contentos porque hoy culmina la temporada y las expectativas son buenísimas para el año que viene Esperamos que tenga la misma cobertura, tenga el mismo apoyo de todas las empresas, del estado Para que tengamos una mejor competencia del año 2012 Estoy actualmente peleando el tercer lugar del campeonato Las prácticas han estado un poco fuertes porque ya que he tenido bastantes inconvenientes mecánicos Gracias a Dios hemos solventado y estamos aquí para dar la pelea y a luchar por el tercer lugar Y bueno, un saludo a todos los televidentes Gracias a mi patrocinante Britannic, Embutiva de Aragua, Bybir, Spray Química y a todos mis mecánicos y a mis ayudantes Mi estadía acá en las pistas de Moto Velocidad ha sido algo ruda ya que es un mundo netamente masculino Y bueno, ahí voy mejorando cada día más Comencé en abril a manejar, a manejar moto Y voy poco a poco superando mis tiempos, superando mis carreras, superando las curvas Superando a los demás pilotos ya que son muy buenos y ellos mismos me ayudan a superarme Preparativos de la categoría 150 Stock y modificada Maike Reyes con la pole position, Carlos Neus, Darwin Tobar y Álvaro Guevara Siempre la gran rivalidad por la victoria en esta categoría En la segunda fila tenemos quinto lugar para Alberto Rico, luego Rojas Rosales, Alejandro López Y en la octava posición al piloto José Prato con tiempo de 1'39'6'36 Para lo que iba a ser esta última fecha del campeonato nacional en la tercera fila José Montoya, José Rivas, Reyes Emejías y finalmente el piloto Jan Emanuel Se da el banderazo verde, se inicia esta primera manga de la categoría 150 Stock y modificada García, 28 motos en pista en el autódromo de Turagua para este cierre del campeonato National Eiffel 2011 Ronald Frías puntero de la categoría 150 Stock por 3 puntos por delante de Andrés Ramírez Hoy tenemos imágenes justamente con Ronald Frías en el trazado de Turagua en la modificada Maike Reyes, 30 puntos por delante de Álvaro Guevara Carlos Neus en el tercer lugar del campeonato El 25 el piloto de la pole position Maike Reyes Entrando en este momento en la cura Félix Varona a la curva de los baños Carlos Neus junto a Álvaro Guevara La disputa por la segunda y tercera plaza Darwin Tobar en el cuarto lugar La emoción de la categoría 150 Stock y modificado Se dieron inclusive García 15 pilotos para la categoría modificada 13 para la categoría Stock Bueno amigos, Maike Reyes con una tremenda ventaja en el primer lugar Luego Carlos Neus y Álvaro Guevara peleando esta segunda posición En la frenada del portón del trazado aragüeño de Turagua Pasando al segundo lugar Álvaro Guevara ataca nuevamente Carlos Neus Bueno, destacamos García, Álvaro Guevara viene segundo en el campeonato Carlos Neus tercero, solamente 17 puntos de diferencia Líder es ese número 25 Que pasa a las pantallas de Moto Action Como decía el piloto Maiker Reyes Recta principal en paralelo Álvaro Guevara logra superar en su momento al piloto Carlos Neus Pasó el 100, Roger Rosales que está debutando en este cierre de temporada Y también Ronald Frías puntero de la categoría 150 Stock Bastante rápidas las modificadas con respecto a las Stock Sobre todo esta, la de Maike Reyes Vean la ventaja que tiene cuando toma la curva Félix Barona de Turagua En la categoría Stock hay una clara disputa John entre Ronald Frías y el piloto Tony Paso Por la primera y segunda posición Buen trabajo también para Alejandro López Y el piloto Alberto Rico Piloto que logró llevarse la victoria en el autódromo de San Carlos Buen trabajo también para José Montoya Jiménez Al igual que el piloto Luis Jean Franco Esa esperanza que tienes Las oportunidades que mereces La alegría que tanto anhelas Todo eso está a la vuelta de la esquina Porque el Banco de Venezuela está llegando a tu comunidad Para ayudarte a alcanzar tu independencia económica E impulsar tus iniciativas productivas Mejor que estar en el banco Es que el banco esté donde tú estás Con el Banco de Venezuela Tu futuro está a la vuelta de la esquina Banco de Venezuela Inclusión es nuestro camino El 26, el 26 de Álvaro Guevara El 70 de Carlos Neus Recta posterior yendo a la última curva La curva del portón Uy, veamos al 70 Carlos Neus alargó la frenada Y pasa en este momento a la segunda posición De la categoría 150 modificada Hoy vamos a estar con la primera manga De cada una de las categorías participantes Del campeonato nacional de la moto Velocidad próxima semana Estaremos cerrando la temporada 2011 Álvaro Guevara mostrando algo más de velocidad de torque Saliendo de la curva Aunque en la recta también empareja La de Carlos Neus Bonita está este pleito por el segundo lugar En el cuarto lugar Se ubica David Silva Distinguido con el número 79 Vuelve nuevamente García Y vemos al 70 de Carlos Neus Las cámaras de Moto Action Enfocadas acá en la disputa Por la segunda y tercera posición Mientras tanto el 25 desprendido En la categoría 150 modificado Y en el caso de la categoría 150 stock Cambios Tony Paso en este momento Por delante el pelotón Ronald Frías Tercero se ubica Alejandro López Sí, en la stock luego viene Alejandro López Y Keiber Martucci Que está en ese quinto lugar Buena la competencia de la categoría modificada Sobre todo viéndose realmente la diferencia Entre las modificadas y las stock Han desarrollado más potencia y más velocidad Banderazo cuadrosa Victoria en esta primera manga Para el pelotón Michael Reyes El líder de la temporada Álvaro Guevara Finalmente logró dominar A Carlos Neus A David Silva Se ubica cuarto Y Roger Rosales En su debut En una quinta posición En la stock Tony Pasos Le ganó al final A Ronald Frías Ambos compañeros de equipo Luego Alejandro López Keiber Martucci En el cuarto lugar Y Luis Franco En la quinta posición Esto es el campeonato nacional de la moto Velocidad Hoy con la sexta válida Desde Turagua Aifene 2011 Y Moto Action Desde nuestro inicio Nos dedicamos a producir lubricantes De la más alta tecnología A través de los años Hemos sido líderes en innovación Y desarrollado un producto Para cada necesidad La gente que sabe Usa Valvoline Los primeros en el mundo Calidad desde 1866 Yamaha Benemoto 50 años Se moviendo a Venezuela Distribuidora Benemoto Celebró sus 50 años De éxitos ininterrumpidos En el país Reunidos con todos Sus distribuidores A nivel nacional Benemoto se recordó Su trayectoria Desde que fue fundada Por el visionario Andrea Hipólito En 1961 Primer importador De Yamaha Motors En el mundo Y el Benemoto Racing Team Único equipo Latinoamericano En conquistar Cuatro campeonatos Mundiales Con 30 victorias En grandes premios Yamaha Benemoto Una empresa responsable Que ha desarrollado Durante 50 años Una familia Con sus distribuidores Empleados En clientes Y proveedores Así como un sólido apoyo Al desarrollo Al deporte Del motociclismo En Venezuela Y Latinoamérica Distribuidora Benemotos Empresa 100% nacional Orgullo de los venezolanos Yamaha Benemotos 50 años Moviendo a Venezuela Repuestos y accesorios Para motocicletas Britannic El repuesto Genuino Si usted quiere Los mejores repuestos O accesorios Para su moto Pida Britannic Reconózcalos Por el empaque Amarillo Britannic Apoya el crecimiento Del motociclismo Nacional Y patrocina A sus pilotos Con su equipo De carreras Britannic Es el repuesto Que demandan Las ensambladoras Por su calidad Por eso decimos Que Britannic Es el repuesto Genuino Lo que buscas Lo que necesitas Todo lo que quieras En un solo lugar Somos Más que una tienda Somos Repuestos Oro Valor anschisY Y Un 大 Un ¡Gracias!